Nos venimos al ámbito local en materia judicial, Sebastián, para hablar de la situación de Cacho Garay. Lo marcábamos la semana pasada y nos contarás más detalles vos, pero es casi inminente su salida de la cárcel, básicamente. Que no quiere decir la libertad. Que no quiere decir que esté libertad ni que sea absuelto de la causa. Exactamente, sino como ustedes vienen en el graf, sería una... Sería, yo creo, que ya lo podemos dar por afirmado que va a obtener la prisión domiciliaria. Digo, ¿por qué lo podemos dar por afirmado? Porque primero lo pidió la fiscal de la causa. Obviamente los abogados de Cacho Garay van a consentir esto. En realidad los abogados de Cacho Garay van a pedir la libertad total o el cese de la prisión preventiva. Pero bueno, si no, como segunda instancia, la domiciliaria. Y además, según hemos estado consultando, los propios abogados de la denunciante, de Verónica Macías, están de acuerdo con esta medida. ¿A qué se debe básicamente al estado de salud de Cacho Garay? Que es muy complejo, ha perdido muchos kilos. Hay algún informe médico que dice que estaría atravesando una grave enfermedad. Lo cierto es que dentro de la cárcel está siendo asistido entre dos y tres veces por día. Y si bien en el servicio penitenciario han dicho, nosotros podemos aplicar el tratamiento médico aquí dentro del penal, la verdad es que es bastante engorroso. Y muchos de las partes involucradas a esta causa piensan, queremos que Cacho Garay llegue vivo a un juicio, antes que termine muriendo sin enfrentar este proceso. Fuerte, señor. Sí, sí, claro, imagínate. Recordamos que se encuentra alojado en el Complejo San Felipe desde hace ya varios meses. Y bueno, lo más probable es que en una audiencia que ya tiene fecha para la semana que viene, termine obteniendo al menos la prisión domiciliaria. Veremos si es la libertad, como también reclaman los abogados defensores de Cacho Garay. Además, una investigación, estuvimos consultando ayer, a la que le resta muchísimo todavía para llegar a juicio. Uno puede decir, bueno, comenzó hace más de un año. Recordamos que la denuncia se realizó en abril del año pasado. Pero bueno, faltan evacuar varias pericias psicológicas, que yo digo, acá son las claves. Más allá de que hay pericias médicas que constataron lesiones en Verónica Macías, también la pericia psicológica, debido a lo que ella relata, a la situación que fue sometida durante estos más de 12 años de relación, voy a poner entre comillas, que tuvo con Cacho Garay, habla de una manipulación, de una simetría y demás. La pericia psicológica es la que termina constatando eso. Así que se va a profundizar con algunos testigos en ese sentido. Y también falta una pericia que es clave, que es la apertura del teléfono celular de Cacho Garay, que hasta el momento es llamativo que no se haya realizado, porque a mí me llama la atención por lo que ha demorado todo este tiempo. Pero bueno, uno entiende que allí puede llegar a surgir información sensible en lo relativo a este expediente penal, que recordamos que tiene también una mujer imputada, la empleada o ex empleada legislativa, Sandra Estudio Stafolani, que ya había recuperado la libertad a fines del año pasado. Bueno, ahora parece que Cacho Garay va a salir de la cárcel, probablemente a una prisión domiciliaria. Veremos si esa domiciliaria será también en el domicilio donde él vivió toda su vida. De hecho, vivió con Verónica Macías allí muy cerca de la plaza de Luján de Cuyo. Que en un momento Verónica Macías estuvo viviendo allí tras la denuncia, pero ella ya no se encuentra residiendo en la provincia, por lo cual esto también alimenta un poco las chances de que Cacho Garay obtenga la prisión domiciliaria. Así que bueno, probablemente la semana que viene vamos a retomar este tema ya con una decisión tomada por parte de un juez que debe intervenir en esta causa. Hasta luego.